¡Suscríbete al canal! No sé cuánto tiempo habrá pasado, tal vez siga doliendo, o ya haya sentido por otros después de ti y solo tenga cariño que darte. ¿Quién sabe? Quizás te tiemble la voz al verme, puede que sea algo incómodo, o por el contrario como si nunca hubiera pasado nada pese a que pasó de todo, menos nada. No quiero pensar en qué ocurrirá, pero deseo imaginar todas las posibles situaciones que puedan tener lugar para que nada me pille por sorpresa. Si nos volvemos a cruzar, en cualquier esquina, en cualquier lugar, me gustaría decirte que no te odio, que lo que tuvimos se quedó en un lugar del pasado dispuesto a ser recordado. Porque cuando quieres seguir recordando a alguien, es porque te hizo sonreír más que llorar. Te hablaría, te preguntaría qué es de tu vida, si has cumplido todos los sueños que tenías por cumplir, o al menos, si estás en ello. Nos miraríamos, se nos encogería el estómago, porque sería raro volver a vernos, tras ese adiós que fue definitivo. ¿Y tú? ¿Sabrías de mí? Yo creo que sí. Tal vez no seré la misma para cuando nos encontremos, pero lo de dentro sigue intacto. ¿Quién sabe? A lo mejor estás más al día de lo que me pasa que yo misma, o no, y solamente soy un fantasma de tu mente. Porque si nos volvemos a cruzar, me gustaría que no habláramos de nosotros ni de lo que tuvimos, de lo que dejamos al borde del abismo. Haremos como si fuéramos amigos, que se vuelven a encontrar tras unos días separados, hablando de todo y de nada, dejando para nuestras mentes lo que la boca no querrá decirnos. Y después, después de encontrarnos, nos marcharemos cada uno a seguir con su vida, como siempre, pero con algo diferente, que nos volvemos a encontrar y otra vez volver a empezar.